A través de Radio Provincia, Canal 13, nuestra página y también, por supuesto, de nuestra aplicación. Lo presento primero, sí, a Julio Yung Morales y después vamos con el invitado de hoy, ¿sí? ¿Cómo le va, Julio? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Franco? Muy bien, muy bien. Buen día al vicegobernador. Así es, está con nosotros el vicegobernador, Néstor Gabriel Bocetti. ¿Y ti? Sí, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Bueno, buenos días, un gusto estar acá y estar con ustedes, ¿no? Y toda la audiencia. Bueno, preparándose, ¿no? Imagínos, para mañana ya la apertura de sesiones, ¿cómo van los preparativos? ¿Cómo se están ultimando los detalles? ¿Qué es lo que se espera para mañana, no? Bueno, la verdad que sabemos que el primero de marzo, obviamente, es el mensaje del gobernador al pueblo, a la legislatura, a los diputados. Y bueno, esperando ese momento, ese mensaje y al menos sin mayores expectativas, ¿no? Hasta ahí es donde... Pero usted va a estar presente, vicegobernador. Sí, va a estar presente. Está presente, institucionalmente corresponde, tiene que ser así. Así que sí, mañana vamos a estar ahí acompañándolo al gobernador. El tema es como sigue, ¿no? Claro, pero, digamos, pero usted no está teniendo prácticamente actividad ninguna en la legislatura. Yo lo que quiero aclararte en ese punto, soy una persona que obviamente está trabajando, no voy a andar aclarando mi horario de trabajo. Lo que sí, no tengo funciones, que es distinto. Entonces, si una persona viene a trabajar y no tiene funciones, difícilmente le puedas evaluar resultados. Yo vengo haciendo distintos planteos, lo sigo haciendo y desde el 5 de junio sigue hasta acá. Nada más que siempre se disparan cuestiones mediáticas, se desvían. De una o de otra forma se trata de tapar lo que verdaderamente está pasando. En la Cámara hubo una modificación de las funciones del vicegobernador. A través del decreto, no, reglamento y el decreto 40. Claro, el decreto modificó el reglamento. Ahí está. El decreto 40, este que, digo 40 porque en alguna nota nosotros hemos pedido, hemos solicitado leerlo, es el que modifica la constitución provincial y está modificando también la constitución nacional. Digo esto porque hay funciones que les corresponden, no a Bocetti, al cargo del vicegobernador. Obvio, obvio. Y es lo que no tiene, lo que no está pasando y de ahí se desvía de distintas formas. O sea, no tengo injerencia, no firmo. Ni tengo injerencia en contratos, no tengo injerencia en designaciones de gente. No firma despacho. Y dentro de lo que fue esa sesión famosa, sacaron todo lo que son los secretarios con los cuales yo trabajaba. O sea, hoy hay un secretario administrativo el cual no conozco, está el secretario legislativo que no conozco. Entonces está así. Entonces cada cosa que, yo lo que les puedo decir es que cada una de las cosas van a ser presentadas en su momento ante quien corresponda, porque bueno, las notas se hicieron. O sea, si pedís un informe de personal no lo tenés, si pedís un informe de las horas que se trabajan no lo tenés, si tenés, bueno, hay un montón de cosas que no obedecen. Pero no responde la estructura jerárquica, nadie lo... No, no, nadie. Inclusive lo podríamos graficar de otra forma. Yo llego a tu casa, te cambio la empleada doméstica, te cambio el jardinero y te digo, ahí está. Ahora, es simple... Y tu señora está en otro cuarto y mírala lo si podés. Y si podés. Así que bueno, de igual manera yo sigo siendo... Y eso que políticamente debe ser mucho más duro, o sea, no tiene la discusión política porque es un cargo netamente político el de vicegobernador. Es un cargo netamente político, considero haber trabajado, nadie me regaló nada. O sea, se trabajó para esto. Y fue por una elección el cargo. Pero elección. Y fue por una interna también. La interna, se fue el segundo más votado. Sí, sí, sí. Un montón de pasos. De igual manera, considero también que es lo que hace mal, ¿no? Este tipo de situación. Yo soy respetuoso de la institución, voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que puedo hacer. Lo que no puedo hacer, por supuesto, no lo voy a hacer. Así que bueno, vamos a seguir en esto. Una situación... ¿Usted tiene conocimiento ahora que en estos días, en estos meses, en otra parte del país, o de qué lugar pasa esto? No, no pasa en ningún lado. Casualmente... Porque pueden haber, convengamos que pueden haber diferencias. Políticas. Claro. Políticas. Claro. Ahora, vamos a esto. Hasta enfrentamiento. Cuando uno asume el cargo, jura por la Constitución Nacional y Provincial. Claro. Todos. Porque no es usted solo que jura. Pero los diputados también juran por eso. Deberíamos tener eso en cuenta. La Cámara está gobernada por un bloque. El bloque dentro de la Cámara, por supuesto, que es importante. Claro. Y ahí es donde se trabaja políticamente. Sí, políticamente, obvio. Pero de ahí a todo lo que está pasando, ¿no? Hablé con muchos juristas que pude conversar. Eso le iba a preguntar. Hablé, obviamente que existen posibilidades de presentaciones legales y muchas situaciones. Pero bueno, hasta acá yo mismo quise mantener un tiempo como para ver si esto se recomponía, si había alguna situación. De hecho, hay distintas situaciones que pasan, que marcan y que hacen a que uno no se sienta con ninguna garantía. O sea, ojo, lo que está pasando hoy ya pasó en algún momento años atrás y se miró para otro lado y puede volver a pasar más adelante. O sea, yo creo que hay que ser un poco más respetuoso del pueblo, más respetuoso de las elecciones, de los resultados y después dirimir políticamente. Yo estoy convencido que esta no es la ley del más fuerte o de la mayor cantidad, sino que debería tener normas, que para eso es la Constitución Nacional y Provincial, y en base a eso actuar en consecuencia. Políticamente uno entiende todo lo que pueda pasar. Claro, porque convengamos que los diputados, en este caso del bloque mayoritario, podrían, si tienen diferencias con el vicegobernador, pueden recurrir a la figura del juicio político. Totalmente. Es decir, mire, vicegobernador, usted está actuando mal en esto, en esto, y se vota, se discute, se... Bueno, y ahora, fíjate a la altura de la situación que estamos y pregunto, ¿qué hice mal? Claro. Claro, ese es el tema, que para hacer un juicio hay que tener argumentos. Y bueno, hay que tenerlos. Obviamente que, de acuerdo a todo lo que uno ve, por eso te hablé de mayoría, pueden pasar cualquier cosa, que hagan lo que tengan que hacer, y obviamente uno sabrá también lo que tiene que hacer. Pero tampoco las mayorías son para hacer lo que se nos ocurre. Y bueno, ahí están las consecuencias. La mayoría de la mañana se le ocurre declarar la guerra a Estados Unidos y tenemos que salir todos, no sé, por decir una barbaridad. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Estos cambios motivaron que usted no pueda presidir las sesiones? No, no, a ver, yo el día que, primero, si vamos al reglamento anterior y al reglamento actual, el presidente debe proponer a los secretarios. Y la Cámara debe convalidar esto. Está propuesto por el presidente del bloque, no está propuesto por el presidente de la Cámara. El primer punto. O sea, la designación ya está mal. Arrancamos desde ahí. Primer punto. Segundo punto, hay cosas naturales que por constitución corresponden, y el decreto 40 es el que modificó las facultades del vicegobernador, en donde, aún en presencia del vicegobernador, dentro de la legislatura, los actos administrativos van por afuera. Esa es la situación, real y comprobable. Uno no dice un montón de cosas como vienen pasando porque sí, sino porque, bueno, hay líneas. Ahora, yo reitero un poco lo que decía Franco. ¿Qué va a pasar el jueves? ¿Usted va a presidir la sesión? ¿Usted lo va a esperar al gobernador en la puerta? Sí, yo voy a estar haciendo lo que marca el protocolo exactamente. Es exactamente lo que hay que estar haciendo. Vuelvo a repetir que lo llevé a una figura de una casa para que nos demos cuenta de lo que está pasando. Claro, sí, por supuesto. Y de golpe te sentas a presidir y tenés un secretario o dos secretarios en la cual no... ¿No los conocés? No, no los conocés. Claro. Administrativamente tampoco. Entonces, bueno, es una situación totalmente anormal, sí. Pero estoy muy lejos de irme por este tema. No es un tema que a mí me... Yo voy a ser respetuoso de la gente, de la gente que nos acompaña. Sin duda que preocupa la situación como provincia, claro que sí. Preocupa el manejo político, claro que sí. Son de las cosas que el pueblo está cansado, de acuerdo a todo lo que uno viene viendo también. Y bueno, esto se va dirimiendo elección tras elección. ¿Y su relación con el gobernador Casas cómo es? No, hablo, 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 converso, podemos charlar, pero bueno, yo entiendo que este es un poder legislativo que debería ser autónomo, que debería estar trabajando de otra manera. Obviamente que cada uno tiene su grado de responsabilidad en todo esto y si se hubiera querido, se hubiera acomodado políticamente este tema. Porque de acuerdo a la constitución de La Rioja, la figura del vicegobernador es clave desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque tiene un pie en un poder que es el legislativo y otro pie en el otro poder que es el ejecutivo. Porque cuando viaja el gobernador, ¿quién se hace cargo? Debe suplir. Así es. Es el vicegobernador que preside precisamente el cuerpo legislativo. Siempre está esa dinámica. ¿Fue creado para eso el cargo? Fue creado para eso. De hecho, vinimos trabajando de esa manera. Acompañé mucho la gestión de Sergio en Buenos Aires, acompañé acá, hasta que, bueno, políticamente pasa lo que pasa y sin duda, bueno, ya entran a primar otros juegos políticos, ¿no? Aún siendo del partido, aún siendo de fórmula, aún siendo esto. Pero bueno, creo que el tiempo va a ir aclarando las situaciones, ¿no? ¿Hubo conversaciones previas, no? A lo que va a pasar mañana, porque mañana, bueno, se va a desarrollar normalmente todo como corresponde, ¿no? O recién a partir, después de mañana, van a comenzar las conversaciones para ver si se vuelve a la normalidad todo, digamos, si vuelve todo a su curso. Bueno, la verdad que no, no. Yo no he conversado y sí sé, obviamente, protocolarmente lo que tengo que hacer. Y es lo que voy a cumplir mañana. Bien. Hay, bueno, ya llevándolo a otro terreno, hay mucho trabajo que está realizando usted, sobre todo con las relaciones internacionales, ¿no? Lo hemos visto en China, en Chile, ¿no? Bueno, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuáles son las últimas novedades en relación a esto? No, mira, es una área que a mi juicio, a mi entender, tenía que tener la Cámara por sus legisladores, porque creo que toda relación debe tener un punto de partida y a mi juicio el punto de partida era a través de las leyes, de las legislaciones, de poder armar el andamiaje para que después pudiera caer todo en el Ejecutivo. Y, bueno, se vino trabajando, pero también es una de las áreas que está parada, ¿no? ¿Qué pasa con el corredor bioceánico? Que también es uno de sus fuertes, ¿no? O sea, porque se ha conversado mucho, se ha hablado. Sí, soy una de las personas que se metió muchísimo en ese tema, pero, bueno, hace un tiempo esta parte que la verdad no sé en qué situación está. Bien, ¿y cómo es el trabajo con las embajadas? No, con las embajadas me quedó una relación personal, que es en la cual obviamente voy charlando, vamos hablando, y, bueno, la verdad que deberán ser los conductores de la Cámara los que puedan decir qué va a pasar con esa área, ¿no? A nivel nacional, ¿no? ¿Cómo se ve? Porque lo vimos en su momento alineado al sector de Sergio Massa, así con el Frente Renovador, también tenemos entendido que ha tenido conversaciones también, o al menos en su cargo de vicegobernador ha tenido relaciones con la Nación, ¿no? ¿Cómo se encuentra en ese punto? Mirá, yo creo que tenemos que empezar a cambiar algunos conceptos. Que uno se siente a hablar no significa ni obediencia debida ni alineado. Bien. Primero, hay que ser repetuoso del cargo y obviamente la Rioja tiene un montón de problemas a solucionar que hay que hablar con todo el mundo. Sergio Massa fue una persona muy importante en su momento para el presupuesto del año pasado de nuestra provincia. Es una de las personas que con la fuerza interna que tenía dentro de la Cámara de Diputados, apoyó para aprobar nuestro presupuesto. Entonces, obviamente, y eso fue el diálogo que se tuvo, eso es lo que se habló, y obviamente venimos hablando y vengo hablando con todos. Hay que ser repetuoso de lo que es la elección. Hoy hay un presidente, ese presidente tiene su gabinete y la Rioja necesita de ese presidente y de ese gabinete para un montón de cosas. No podemos encuadrar todo en un marco de la política, sobre todo una política partidaria, para no poder hablar con alguien. Acá se debe hablar con todo el mundo, tenemos que hablar con todo el mundo. La Rioja no es una provincia que podamos decir es autónoma, no es una provincia en la cual nuestros impuestos internos puedan mantenerlo, no es así. Entonces, tenemos que ir hablando, tenemos que ir consiguiendo, de hecho no es nada nuevo, es lo que se vino haciendo siempre. Hoy cambió el contexto de un gobierno nacional, políticamente uno puede tener diferencias o no, y se plantean en sus momentos cuando son los momentos de armado político. En estos momentos, es un momento difícil, duro, es un momento donde se necesita mucha asistencia nacional para combatir la desocupación, para que tengamos más trabajo, para mejorar inclusive sueldos. Entonces, a mi entender y a mi juicio es al revés, tendríamos que tener la mejor relación para que nuestra gente esté mejor. En ese contexto, ¿no?, de la apertura al diálogo. ¿Usted habla con el Intendente Alberto Párez Urquiza, con Julio Martínez? Sí, hablo con todos. Con todos. Hablo y diálogo con todos. Creo que en la época del año que estamos, o de los años, 2018, debe ser así. Las cosas y estructuras cambian, uno se debe adaptar, cuando se habla de nueva vieja política tiene que ver con formas, y para mí la forma es así, desde el disenso, el diálogo, y si te pones a ver siempre dije lo mismo, tiene que salir lo mejor para nuestra provincia. Entonces, considero que cada actor ubicado política y democráticamente donde fueron elegidos, es para que trabajemos todo en conjunto, y para ir buscando la mejor solución para nuestra gente. Yo no creo que ninguna de las personas electas, en el cargo que fuese, quiera algo diferente para la provincia. El gobernador Sergio Casas realizó un llamado a internas, ¿no? ¿Cree que es oportuno? ¿Cómo lo considera? ¿Usted participaría de ese armado? ¿Cómo se ve en ese contexto? En ese contexto, sin duda, son discursiones partidarias de un grupo de gente, ¿no? No me siento dentro de ese grupo. Obviamente, si uno está en política y va a seguir trabajando en esto, aunque parezca o no raro, sale de un consenso que tenemos nosotros dentro de nuestro grupo de trabajo también, y no, no participaría en una elección interna de justicialismo. Bien. Bueno, casualmente que eso, ¿no? ¿Cómo se está trabajando dentro de su espacio político, dentro de su grupo de personas más cercanas? Todos ven la situación actual con mucha preocupación. Obviamente que la mejor realidad es la que se pueda ver. Sabemos, estamos en contacto, vivimos acá, la preocupación que tiene nuestra gente, por eso te hablé de trabajo, por eso te hablé de sueldos. Yo creo que es un momento donde hay que estar más cerca a la gente. Se viene el inicio de clase, hay algunas cuestiones económicas que van a pegar en el bolsillo del trabajador fuerte. Tenemos que ver cómo sobrepasamos esto, ¿no? Porque tampoco es una ayuda mínima la que se puede dar para que se pueda avanzar en ese tema. Y considero que, y nuestra gente considera que no es un momento hoy de dirimir una cuestión así. Obviamente todos los que integran el espacio en el cual pertenezco, la mayoría, el 100% son justicialistas, y se ve el justicialismo también de otra forma, ¿no? También es válido eso. Por ahí yo escucho muchas cosas sin duda, pero bueno, cada uno va tomando esa opción. Y la opción creo que supera al radicalismo, al peronismo, a todos los ismos, y tenemos que constituirnos en provincia y lo mejor para nuestra provincia. Y considero también que hay una madurez dentro del electorado, en la cual también la misma gente va formando su opinión y va sabiendo hacia dónde quiere ir. ¿Cómo se ve el 10 de diciembre de 2019? Finalizando una gestión, en el mejor de los casos. Espero que pueda cumplir con ese tiempo, y si no, dependerá no de mí, sino de los legisladores. Y me considero trabajando por la rioja que uno quiere, por la rioja que viene, haciendo el aporte que corresponda, y bueno, intentando políticamente, obviamente, estar del lado de la mayoría. ¿Desde qué lugar? Cualquiera, cualquiera. Yo creo que lo primero que quiero hacer y trabajar es cumplir con lo que está pasando. Me hubiera gustado hacer un aporte mejor, de hecho, encaramos para que sea un aporte mejor, desde la parte de edilicia y legislativa, hasta la parte de reglamentos internos, hasta la parte de participación de cada uno de los diputados. Fue un periodo que brilló mucho la Cámara. No brilló por una cosa, brilló por ellos mismos, brilló por el cambio de reglamento que habíamos tenido. O sea, había cuestiones importantes que a mi juicio debían crecer más todavía y no volvernos para atrás. Y ese aporte era el que me correspondía o quería o quería aportar. Pero bueno, hay que seguir para adelante y vamos a seguir trabajando en consecuencia, porque cuando uno ingresa en el mundo de la política, ingresas para aportar. Y es lo que voy a hacer. No me debe a ninguna situación en particular. Sí, obviamente, no desperdician los años que uno tiene trabajado, los años que uno tiene hecho. Hay cosas que a esta altura de la carrera política de cada uno uno puede evaluar. Bien. Y desde su sector, desde el espacio político que representa, ¿hay algún pedido en especial? ¿Hay alguna sugerencia? Sí, mira, creo que deberías ir por este lado, creo que deberías aportar o cual cargo, pelear o aportar o cual cargo. Uno cuando se junta en política, obviamente se habla de política. Y cuando se habla de política, se habla de distintos espacios, se habla de formas, uno deja de pertenecer aún muchas veces a pensamientos propios, para pasar a pensamientos integrales y comunes. Y obviamente que sí, se habla, se habla. Y también creo que dentro de la madurez política de un sector, también hay que evaluar tiempos. Hay que saber cuáles son los tiempos, cuáles son los tiempos mejores para lo que es un sector, los tiempos para lo que se quiere trabajar. Y sin duda que vamos a ir siendo respetuosos de esos tiempos también. Bien. ¿Hay un pedido concreto para que busque su lugar en la Intendencia de la Capital? Bueno, el grupo de trabajo considera en su evaluación que si bien desde el Ministerio se trabajó provincialmente y mucho, que es lo que nos permitió ir a aquella interna también, el trabajo en Capital en ese momento fue fuerte. De hecho, se hicieron muchísimas obras, ¿no? Cordones, asfaltos, plazas, iluminaciones, dentro del marco de un gobierno, por supuesto. Y obviamente ese trabajo despierta ese interés en muchos de los nuestros que están ahí. Pero también vamos a ser respetuosos de las voluntades populares. Hoy hay un Intendente y obviamente hay que esperar, ver políticamente lo que haga ese Intendente también y en base a eso se podrán ir viendo situaciones. Pero no me devela un cargo, ¿eh? Me devela hacer un aporte importante de lo que uno pueda tener, así sea chiquitito, para lo que uno quiera. Bien. En ese sentido, ¿no? Habló recién, ¿no? De su cargo dentro del Ministerio de Infraestructura, que fue lo que le permitió acceder a la interna porque, bueno, se hizo conocido en toda la provincia, porque el trabajo también fue bueno, hay muchas obras de relevancia, ¿no? Dentro de su gestión. Que bien, si bien, obviamente, que también acompañaba, ¿no? Como te dice la gestión nacional, sí, acompañaba los proyectos de la provincia. Pero, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo ve, no? ¿Qué es lo que se ha hecho en concreto? Porque se ha avanzado mucho en el tema de viviendas, más allá de las obras y demás. Bueno, yo la verdad que cuando ando en la calle, en el interior y uno se mueve, la verdad que se recuerdan esos momentos, se recuerdan los momentos donde se entregaban viviendas todas las semanas, se recuerdan los momentos de 2.400, 2.500 casas anuales, el trabajo de asfaltado que se hizo. Y, bueno, obviamente, hoy hay otro gobierno y es lo que estamos viendo. Pero, sin duda, yo creo que tenemos que tener una relación con el gobierno nacional de la mano para poder avanzar. Si no, no vamos a poder avanzar. Por eso también hablamos de autonomía. Y tenemos que ir a las realidades. Y en eso veo muy bien la relación que tiene Alberto Párez de Urquiza como intendente con el gobierno nacional. Porque es la forma que se tiene que gobernar, es la forma que se debe avanzar. Y, bueno, lo sigo viendo peronista, ¿no? Bien. Entonces, bueno, en este contexto, sí deberían participar todos, ¿no? En el caso de que finalmente se concreta, ¿un llamado a interna deberían estar todos? ¿O depende de las circunstancias? No, yo creo que el llamado a interna, sin duda, lo van a hacer desde el partido justicialista y es una cuestión esa, interna, para definir a lo mejor candidatos. Y, bueno, después se ve. Después viene la verdadera historia, ¿no? Cuando viene la elección que tiene que ser. O sea, y la decisión, y hablo en estos términos, pues, bueno, es no participar sin duda en una elección interna del partido justicialista. En el caso, bueno, dentro de las aspiraciones, ¿no? Y, bueno, también usted ha hablado recién, ¿no? De la decisión o del trabajo, ¿no? Que se haga desde la Intendencia. Y dentro de las conversaciones, ¿no? Que hay del diálogo que usted dice que mantiene, ¿no? ¿Puede existir una posibilidad de que el Intendente Paredes Urquiza aspire a algo más? Y usted... Bueno, está dicho por el Intendente Paredes que él aspira a algo más. ¿Usted puede llegar a acompañarlo también, de alguna manera? Yo, la verdad, que prefiero en este momento no plantearlo así, de esa manera, porque significaría una posición en la cual no está tomada. Pero sí se mira con expectativa muchas cosas, ¿no? Obviamente, recién acabamos de hablar de lo que es un gobierno, hablamos de destrato, el destrato que hay y todo. Y obviamente, me siento impulsado a tomar una decisión que la voy a tener que plantear internamente y sin duda vamos a ver a dónde vamos. Sí, dentro de lo que es nuestra concepción de justicialista, dentro de lo que nosotros vemos como provincia. Y se va a tomar la mejor opción. No, no me animaría hoy a decirte, porque casualmente creo que es prematuro. Creo que todo este año se debería gobernar y acompañar a nuestra gente que se vienen momentos duros y difíciles. Vicegobernador Néstor Bosetti, bueno, desde ya muchísimas gracias por esta visita. Bueno, estaremos mañana acompañando, obviamente, la apertura de decisiones de la legislatura y obviamente también, siguiendo los pasos que decide tomar. Bueno, muchas gracias y siempre es bueno poder hablar, poder charlar, poder decir nuestra propia verdad, porque muchas veces desde una cuestión mediática se instalan distintas cosas. Uno entiende cómo es todo esto, sabe cuál es el juego mediático político que existe, pero bueno, también hay situaciones, también hay límites y también hay que ser respetuoso de todo. Así que el agradecido soy yo y una vez más, gracias por haberme recibido en esta casa. Ustedes están las puertas abiertas para cuando quiera regresar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Franco. Cuatro minutos restan para arribar al mediodía en todo el país. Seguimos haciendo la mañana de provincia hasta la una de la tarde aquí en Radio Provincia y Canal 13. Transmite Cadena Provincia en el corazón.